¿Cuál es el nombre suyo, mi hombre? Aurelio de Lorbe Cabral, me dicen el delito. ¿Cuál es la situación de usted? Cuéntelos. Bueno, mire, nosotros tenemos un tejero en Yucas, Osto, provincia de Guadalajara. Y un señor se apareció allá y fue con una red, un aparato. Y hizo una carretera por la parcela 1159, por el mismo medio de la parcela. Y le tiró material. Hizo una carretera para ir a sacar material del tío Yuna. Y sacó mucho material, después de unos pocos meses, porque yo nunca lo podía ver. Iba y nunca lo veía, hasta que un día, cuando tenía ya casi dos meses, yo busqué los hermanos míos y fuimos a las seis de la mañana, nos paramos en la entrada. Y ahí estuvimos parados todos los volteos que fueron. Y ahí ellos llamaron, ellos lo llaman a él, y cuando él vino, vino como un león, con arma de fuego en la mano, con un león, pero no pudo entrar y no lo dejamos entrar. ¿Qué tiempo tiene aquello cogiendo materiales de ahí? Como dos meses de acá, como dos meses de acá. ¿Ese señor tiene algún permiso o alguna autorización? No, yo no le dan permiso para sacar material. ¿Y las autoridades de Osto, qué le han dicho? Nosotros, ahí, no lo dejamos entrar, y él sacó, tuvo que sacar las restricciones. Tiene que sacarlo, y lo mandó a buscar, y se lo llevó, él no ha vuelto más, que lo sepa. Pero él me dijo a mí, que ese terreno era del estado. Digo yo, por supuesto, porque se ha deletado, tú no puedes meterlo. Y no he deletado. Ese señor, no tengo el documento, yo lo cargo así. ¿Cuántos camiones tenía él ahí, sacando...? No, no, ahí iba el camión de ahí pagándole, y que fuera, le pagaba. Él tenía como tres camiones de ahí. ¿Qué le pide usted, entonces, a las autoridades y a Medio Ambiente, que es el encargado? Yo fui a Medio Ambiente. Medio Ambiente fue, y como no lo da, me dijo que yo quería. Digo, bueno, que ahí tienen que pagarme, porque ya me dañó un pedazo de terreno. Donde ahí tiró ese caliche y ahí no se puede hacer para nada. Y eso tienen que pagármelo. Y otra, que amplió el camino, y todos los palos que habían helado, me los tiró como plátano. Me dañó como 150 más de plátano. En su lado, en su lado, me lo dije. Magenzo, es de terreno como dañó, porque yo fui a la carretera, por lo menos. Pero, con otro y yo fui un abogado, a mí de Panamí, entré un abogado en la capital. Y le pusimos la tele aquí en San Francisco. Una pregunta, el terreno donde está fluyendo la tierra está detrás de la pastela de ustedes? No, la pastela de nosotros está adelante. Entonces, tiene que ser el terreno. Tiene que pasar que hay material, tiene que pasar por lo mismo. ¿Han llegado a un acuerdo nunca ustedes? No, 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 no. Cuando yo fui, Jake, cuando yo fui, que yo no sabía. Y yo fui bien. Y en el momento que viven los boletos saliendo. ¿Y los dueños de ese terreno que le dicen? Los dueños de ese terreno, ¿qué le dicen? No, porque el terreno es mío. Te digo, los dueños de donde él saca el material. Ah, no, entonces yo, yo, no. ¿Cuál es el nombre suyo, mi nombre? Aborrelo, Eduardo Cabral. ¿Dónde es eso? Sí. Eso es en Yucca, Oslo. Provincia de Yucar, en Catey. A ver, gracias. Felicidades. Gracias. Vale, smiling. ¿Puedes ir con el pastor? No ya disponerlas. ¿Puedo southwesternas O Ber del Dios? ¿Puedes ir con la T-day 26 años?